Bueno, primero muy buenas tardes, agradecerles realmente a todos por acercarse a lo que muy bien Julia nos adelantaba, que es la segunda jornada de pensamiento socialista impulsada por la corriente socialismo barbar y el nuevo más aquí en Argentina. También desde ya un enorme y cálido agradecimiento al panel que se acerca, sobre todo a Roberto Ramírez, que sigue aportando y es un importantísimo referente para el trotskismo latinoamericano, a Pablo Bonavena, a Claudio Katz, a Roberto Sainz, pero por sobre todo también a ellos por acercarse tan fraternamente, a sumarse a la reflexión y al debate abierto, también al panel anterior que estuvo presente Hernán Camarero, a Inés Zeta, al Cides Cristiansen, a Martín González Bayón, seguir sumando contenido y aportes. Tengo más que un saludo, una pequeña reflexión también como parte de estas nuevas generaciones que intentan hacerse de herramientas para levantar las banderas por el socialismo. Nosotros sabemos que estamos en una etapa donde esto que le decimos el posibilismo ha copado la parada, esta idea de que las cosas no se pueden cambiar y que solo podemos aspirar a lo posible, pero no plantear las verdaderas necesidades de las masas trabajadoras y de los pueblos y sectores oprimidos. Esta idea se ha impuesto también sobre la base de ocultar, de esconder o de trajiversar esta importantísima y creo yo y muchos de los que estamos acá, la mayor gesta de la humanidad que ha sido la revolución rusa y lo que su clase trabajadora ha hecho, que ha configurado desde ya el mundo tal cual lo conocemos. Esta es una pelea porque aquellos que hemos pasado por algunas instituciones educativas vemos como en los planes de estudios tiende a ocultarse, a trajiversarse, a enseñar partes y no otras y por eso este tipo de jornadas también nos ayudan a entender su profundidad, a reflexionar sobre su dinámica. Muchas cosas han pasado entre 1917 y 2017, una que sufrimos muchos también las nuevas generaciones es el estalinismo, cómo ha configurado también las estructuras de la clase obrera, lo que hizo también con la revolución rusa, es decir, hay muchas y muchas trabas a destrabar para poder continuar esta tarea. Como parte de las nuevas generaciones creo que nos suma enormemente poder reflexionar sobre la revolución rusa, poder mirar hacia el pasado para tomar lo que nos dejó, porque una de las cosas más lindas que tienen la juventud, sean trabajadoras, estudiantiles o también del movimiento de mujeres como esta nueva etapa histórica nos está demostrando como un sector muy activo, heredamos cuestiones del pasado pero hay una cosa hermosa y es un acto creativo de tomarlo para transformarlo en nuevas herramientas para construir nuestro nuevo futuro y que ese futuro levante también las banderas de la transformación social, de la revolución y del socialismo. Y esta jornada, estas reflexiones, estos aportes y estos debates también van en el sentido de que nos armemos más para transitar esta etapa preparatoria y nunca perder de vista que vamos por esa transformación de fondo y que en el día a día y a largo plazo somos los que levantamos esa bandera revolucionaria de terminar con la explotación y la opresión en todos los terrenos y que hacia eso las nuevas generaciones también dedicaremos nuestra vida. Así que agradecerles de vuelta por venir y espero que podamos tomar todas estas herramientas y sumarnos al debate para seguir construyendo por el socialismo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.